Guayaquil es mi destino 4.500 estudiantes recorrieron las principales calles de la ciudad para conmemorar los 482 años de fundación de Guayaquil El desfile denominado Guayaquil es mi destino en sus fiestas de fundación contó con 6 carrozas alegóricas que representaban el Guayaquil turístico con importantes eventos a desarrollarse como la Feria Internacional Raíces y la Convención del Comic Con A ellos se sumaron comparsas, bailarines de academias de danza y grupos folclóricos además de bandas acantonadas que con diversos instrumentos musicales entonaron canciones tradicionales de la ciudad Siempre me gusta el desfile cívico porque desfilan todos los colegios, todas las academias que me lo veo del principio hasta el fin porque me gusta Es un día muy importante, estamos aquí en el desfile cívico de Guayaquil Es una de las mejores festividades que hay Luego del desfile se llevó a cabo el Festival Internacional de la Danza con presentaciones de grupos folclóricos de diferentes países hermanos que también quisieron celebrar a Guayaquil Y para cerrar con broche de oro se llevó a cabo el tributo de la juventud en el estadio Alberto Spencer donde cerca de 3.500 estudiantes le rindieron un justo homenaje a la Perla del Pacífico Es maravilla ver a la juventud con tanta alegría y tanto fervor cívico participando homenajearnos en su ciudad nos llena el corazón de saber la certeza de que hemos sembrado en el corazón de estos jóvenes y de estos niños el amor por nuestra ciudad En el acto se pudo apreciar demostraciones de taekwondo y diversas coreografías donde los alumnos de diferentes escuelas y colegios de la ciudad bailaron al ritmo de canciones guayaquileñas De esta forma en una gran fiesta cívica y con mucho orgullo se conmemoró a la ciudad de Guayaquil en sus 482 años de fundación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!